Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara, qué bueno que estén por aquí, que hayan decidido ver este video, muchas gracias por eso. Les cuento que hoy vamos a hablar de un tema que ha estado muy presente en mi vida y como yo no creo en las casualidades, creo que es una señal de que definitivamente tengo que hablar de eso y más aún, cuando en dos asesorías personalizadas sugerí esta práctica y dio los resultados esperados. Entonces, obvio no me podía quedar con la boca cerrada y no compartirles esto que es bomba. Y la verdad es que este es un tema que a mí ya se me había cruzado por la mente varias veces, pero si no lo había querido compartir es porque sé que puede despertar demasiado escepticismo. Aunque, si tú estás viendo este video supongo que es porque de alguna manera crees que realmente te puede servir y créeme cuando te digo que te va a servir. Es muy común que en una asesoría personalizada me encuentre con personas que están tristes, que no han podido superar una relación, que no han podido conquistar a alguien, en fin. Pero es que últimamente, en las últimas cuatro semanas, he recibido solicitudes para asesorías de personas que realmente están muy mal y es el caso de estas dos chicas con las cuales compartí este ritual, por decirlo de alguna manera. He recibido muchas solicitudes de personas que realmente están ya tocando fondo, personas que han intentado suicidarse, personas que llevan en una depresión más de seis meses, personas que ya perdieron el empleo porque nada les importa, es una apatía por la vida muy grande. Y este era el caso de estas dos mujeres que pusieron en práctica esto que les voy a compartir a continuación y en vista de los buenos resultados, pues me siento mucho más confiada para contárselos ahora a ustedes. Hace unos años, he comentado en otros videos, yo pasé por una relación que era demasiado, demasiado tóxica. Estaba ya tan hastiada de esa relación que conocí a alguien y por la desesperación de salir de esa relación, o por la emoción de saber que había encontrado a alguien que de verdad me gustara, que me interesara lo suficiente como para dejar de lado esa otra relación, que venía atormentándome ya por dos o tres años, ya no me acuerdo. Me aferré tanto yo a esta persona en aquel entonces, y creo yo que fue por esto, que realmente empecé a comportarme de una manera muy poco sana, o sea, yo salí con esta persona y digamos que me encarreté demasiado, realmente entre nosotros no había pasado nada significativo, y sin embargo yo tomé una dependencia muy grande por él, porque mis palabras en aquel entonces eran, bueno, así sea que me vaya a amargar, pero por lo menos me amargo por otra cosa, ya estoy pero fastidiada de lo mismo, del sufrir por lo mismo, de pensar en lo mismo, de estar pendiente de lo mismo, qué pereza, entonces debido a eso, a que obviamente emocionalmente ni mentalmente estaba sana, pues al conocer a esa otra persona me enganché muchísimo, porque se convirtió como en un salvavidas para mí, en alguien que me sacaba de una relación tóxica sin que yo misma, por mis propios medios, tuviera que hacerlo. Y no voy a decir que él no tuviera buena actitud porque sí la tenía, ¿para qué? Pero digamos que la que se enganchó muchísimo fui yo, y a veces como que demandaba cosas que estaban fuera de lugar, como si nosotros dos ya tuviéramos una relación seria, realmente ya tenía como pensamientos o reclamos de una persona que, pues realmente estaba como montada en un video que no era muy lógico en aquel momento. En fin, lo cierto es que sí llegué a amargarme mucho por esta situación, era una cosa ya como muy obsesiva, yo tenía que estar viendo en qué estaba, con quién estaba, con quién hablado, será que apareció Juanita, que apareció Pepita, o sea, realmente era como haber trasladado todo lo que yo estaba viviendo en mi relación tóxica, ahora con esta persona, estar pendiente de todo lo que hace, de todo lo que dice, o sea, realmente viviendo en función de esa persona. ¿Por qué? Porque se había convertido en mi escape. Debido a esto, y por cosas que pasaron, después nos alejábamos, y yo pues realmente entré como en una tusa, como en una especie de tristeza, y realmente era una cosa de no creer, o sea, era una cosa que, si uno se ponía a analizar o se la contaba a alguien más, no lo iba a entender por qué, pues me iban a decir, pero usted está pegada de qué, pero como por qué, ok. Ok, debido a eso, ya que realmente la estaba pasando muy mal, o sea, mi estado anímico era como la suma de dos fracasos, era el estar completamente desorientada, era el sentir poco valor por mí misma, en fin, muchas cosas. Que bueno, listo, afortunadamente, digamos que la parte maluca cuando ya se terminó todo fue empezando un año, entonces, ¿qué dije yo? Bueno, voy a empezar el año con toda, porque así somos pues todos, ¿no? Nos ponemos ciertas metas, ciertos propósitos para año nuevo, y puse en práctica algo que ya les había compartido a ustedes antes en un video aquí, de hecho es el video más visto de este canal, y es como tener el estómago plano en tres días. Es una mezcla, y les voy a dejar el link de este video en la descripción, pues porque ahí está toda la explicación de cómo deben tomarse la bebida, y cómo se prepara y todo esto. Entonces, recuerden que en la descripción está el link a ese video en donde pueden ver cómo se prepara esta agua, ¿ok? No tiene sentido volverlo a repetir aquí cuando ya hay un video en el que lo explico. Entonces, ok, como yo estaba empezando el año y quería oírme linda, y quería hacer las cosas bien y estar sana, me tomé esta bebida que me había compartido un médico homeopático, que consiste en tomar un litro de agua, ponerle un litro, una cucharada grande de sal marina, sal de grano, sal de mar, esta sal gruesa, y ponerle un poco de limón y tomármela a lo largo del día o como pudiera, pero tomármela en ayunas, ¿sí? O sea, sin haber comido nada previamente. Cuando hice esto, pues obviamente obtuve los resultados que quería en ese momento, ¿no? O sea, que era básicamente purgarme y empezar con toda, pues desde cero, una limpia del asunto, pues una limpia en mi organismo. Pero lo que nunca me imaginé es que esta limpia fuera más allá de lo netamente físico, es decir, yo realmente tuve como un cambio de paradigma después de haberme tomado el agua con sal marina en esa oportunidad. Yo lo tomé solamente por dos días, no hice, digamos, el ritual de los tres días o la práctica como se debe hacer, que son los tres días. Tampoco hice toda la dieta que les digo yo a ustedes ahí en el video, que deben comer comida demasiado magra y que por las noches la cena es consomé de cebolla, con ajo, con cilantro y con apio, creo que es lo otro. No, o sea, nada de eso yo lo hice. Simplemente me dediqué a hacerme la limpia en las mañanas, lo hice por dos días y listo. La verdad es que esto es tan potente que la verdad es que solamente así sirve. Si ustedes quieren resultados óptimos, pues ya seguirán todo lo que yo les comentaba en el video, pero yo lo hice así, digo la verdad. No es que yo no lo hubiera practicado antes, lo que pasa es que las primeras veces que lo hice pues no había estado tan consciente de una situación como en aquel momento. No quiere decir que antes no me hubiera hecho como una limpia también energética y todo esto. Pero es que en esta oportunidad fue como tan contundente el asunto, porque es que es como que tú todos los días te levantas pensando en algo y después de tomarte ese algo, ya no piensas en eso. O sea, es decir, tu mente realmente tuvo como un cambio o el interruptor se apagó, o yo no sé, pero en todo caso esa persona salió de mi mente así, así, de un día para el otro. Es como que yo ya simple y sencillamente hubiera aceptado la realidad, hubiera tenido como una limpieza mental, como que me hubiera quitado el velo de los ojos y me hubiera dado cuenta de todas las cosas que les estoy diciendo yo a ustedes. ¿Cuál había sido el enganche? Ya ni siquiera lo veía tan encantador, digámoslo así, ya ni siquiera entendía la pegada de qué, o sea, realmente fue una cosa mágica de no creer. Era como si realmente hubiera encontrado la píldora mágica para curar el desamor y para curar la tusa y el despecho y en fin. En aquel entonces, pues yo pensé, bueno, pues de pronto es coincidencia. Luego, más adelante se lo compartió a una amiga y tuvo los mismos resultados que yo. Pasaron muchos años, la verdad, y hasta ahora me atreví otra vez a compartirlo con estas dos personas con las cuales pues tuve una asesoría personalizada, bueno, estoy todavía con una de ellas. Y debido a que eran relaciones completamente diferentes, es decir, relaciones de años que no habían podido solucionar o que llevaban, digamos, atormentándolas, por decirlo de alguna manera, bastante tiempo y no eran relaciones boas como la que yo había tenido, sino relaciones de verdad de años, relaciones de peso, relaciones de compartir un techo. Y ver cómo ese cambio de paradigma de estado mental les había cambiado, era una cosa mágica. Y bueno, la explicación que yo le puedo dar a esto es básicamente que la sal marina pues es un ionizador. Él saca los radicales libres. El limón, por ejemplo, recoge energía negativa. Y de hecho, pues habrán visto ustedes este ritual muy chistoso en algunos locales, negocios de barrio, cosas así. Como un bowl con agua lleno de limones y lo hacen como para recoger envidias de la gente y malas energías. Bueno, pues si lo hacen por algo es, ¿no? La sal marina, la sal de mar, la sal gruesa, la sal de grano, es muy conocida también para hacer rituales de limpiezas energéticas y todo esto. Ahora que claro, hay que tener muy presente que hay sal marina, que es para baños, que es para, digamos, limpiar la casa y ese tipo de limpias energéticas. Y hay otra sal que es para consumo humano. Muy importante que ustedes revisen que la sal que van a consumir sea apta para consumo humano. Por favor. Y además, no se pongan a hacer esto tampoco como de cualquier manera. Consulten a su médico. La sal de mar es algo bastante bueno, muy, muy bueno. No crean que esto es igual que la sal de mesa, la sal tradicional, convencional. No, no es igual. Y hago la salvedad aquí. No es lo mismo la sal de mar que la sal tradicional, ¿ok? No es igual. No es igual tanto que la sal de mar limpia, desintoxica, depura. Es la maravilla. Ok. Dejando claro esto, y que es muy importante que tenga presente que se adapta para consumo humano. Les digo que pues estas son las explicaciones que yo le doy al hecho de que al tomarnos esta bebida no solamente saquemos una cantidad de toxinas retenidas en el intestino y demás cochinadas que podamos tener ahí, que acumulamos a lo largo de los años. Sino que además pues nos limpia energéticamente muchísimo. Es bien sabido que cuando nosotros comemos pura chatarra, pura porquería, el campo áurico también cambia. Y debido a que la sal marina entra a depurar este campo áurico en nosotros también se ve modificado. Entonces, pues realmente es algo que sin tener yo mayor conocimiento así sobre el tema, porque pues esto ya es más experimental que otra cosa. Pues les puedo decir que esta puede ser la explicación lógica, ¿no? Que la sal marina pues de hecho siempre ha sido utilizada para limpiezas energéticas y los limones ni... Pues hay gente inclusive que lo tiene por deporte de poner limones cortados de cierta manera bajo su cama para recoger ciertas energías cada cierto tiempo. Y incluso hay personas que saben cuándo les han hecho ciertos trabajos de brujería dependiendo de cómo salen los limones 15 días después de haber sido puestos bajo su cama. Pero estos son temas mucho más extensos que realmente pues tomaría en otro video y bastante largo para explicarlo. Hay personas que inclusive al hacerse este tipo de limpiezas dicen que si estos cambios son así tan abruptos es porque han sido víctimas o estaban bajo el efecto de un perfume llamado el perfume del pájaro macuá. Entre otra serie de elementos místicos y poco conocidos por nosotros que no manejamos el chamanismo, los elementales de las plantas, las brujadas y demás. Entonces bueno, para no hacer más largo este video yo solamente les digo y doy fe de que realmente en el momento que yo hice esta práctica no solamente me limpie el organismo. Sino que además es como que las ideas tóxicas también hubieran salido de mi mente, de mi cuerpo, de mi aura, en fin. Es como que de alguna manera como un hechizo bajo el que había caído o un espejismo en el cual tenía mi foco de atención puesto simplemente se hubiera desvanecido y ahora todo lo hubiera con claridad. ¿Qué te puedo decir? Ponlo en práctica. Ve el video que aparece al final o en la descripción de este video. Simplemente consiste en mezclar un litro de agua, sal de mar, limón y tomarlo. Si quieres practicar ya todo lo que digo en ese video para limpiarte el organismo que pues la verdad es bastante bueno, a mí siempre me ha funcionado. Es increíble cómo se te aclara la piel, en fin. Si lo quieres poner en práctica solamente por experimentar, créeme, pues no pierdes mayor cosa, consulta a tu médico, eso sí. Y bueno, pues no se te olvide que en la descripción está el link a ese video. Ponlo en práctica a ver qué pasa. Uno nunca sabe. De pronto estás bajo algún hechizo o alguna cosa rara. Inclusive también, por ejemplo, pasa que las mujeres cuando suelen tener relaciones con hombres que ellas saben que no las aman o que están con un hombre hace un buen tiempo pero saben que ese hombre no las ama. Esto también, la energía que esta persona tiene, es decir, esta mujer que se está acostando con este hombre que no la ama, es como que este hombre absorbiera toda su energía. Porque no hay un intercambio equilibrado entre ambas partes. Realmente la que está depositando su interés y su amor ahí es ella. Y por eso se ve como drenada de toda la energía. Y la sal marina le ayuda a recobrar esa energía. Pero todos estos temas místicos son extensos. Habría que hacer otro video. Si les interesa de pronto que profundicen estos temas, me dicen. También, obviamente pasa mucho que cuando hay personas que tienen como este espíritu, y esto ya es según creencias, ¿no? Pero cuando, digamos, hay personas que son muy muy sexuales y que tienen como ese magnetismo para atraer personas por su misma naturaleza sexual, también eso engancha a las personas y no las deja salir de ese apego, digámoslo así. Y entonces, la sal marina también ayuda con el famoso encoñe, que llaman, ¿no? Entonces, pónganlo en práctica, me cuentan cómo les va y bueno, espero que les sea útil. Y eso fue todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado mucho, que lo encuentres útil, que lo compartas, que le des like, que me cuentes cómo te fue o que me des tu opinión en los comentarios. Compártelo con alguien que, pues, de pronto la esté pasando mal y que se le mía este tipo de prácticas poco ortodoxas. Si quieres participar por una cena conmigo, no olvides darle like a mi página de Facebook, Siomara Villanueva, y participas también por una asesoría personalizada. Sígueme en Instagram porque ya subo videos más corticos, pero igualmente valiosos. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que de ese modo no te pierdas ninguno de los videos que estaré publicando próximamente. Sabes que te amo mucho, muchas gracias por estar aquí, por ponerme atención, por haber llegado hasta este punto del video. Sabes que te amo mucho, que deseo desde lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz, que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz. Besito y abrazo, nos vemos muy muy pronto. Chao. 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 Gracias.